Entonces tu mano borró tus estrellas Y vino tu llanto a mojar tu pena La mañana blanca se quebró en astillas Se quebró en astillas calladas y quietas La mañana blanca se quebró en astillas Se quebró en astillas calladas y quietas Sal de tu rocío blanqueando la tierra Silenciosa lágrima sobre la arena Desolada pausa para tus campanas Para tus campanas calladas y quietas Desolada pausa para tus campanas Para tus campanas calladas y quietas Después mi latido Devolvió tu risa Abrió un arcoiris sobre tus estrellas Y cantó en el monte la mañana nueva Abrió un arcoiris sobre tus estrellas Y cantó en el monte la mañana nueva Saber que mi ausencia quemara en tu cara Soledad de piedra Soledad de piedra, pena de vaguala Pero no habrá un grito entre tus palomas Entre tus palomas, quietas y calladas Saber que tu llanto crecerá en el alba Saber que tu llanto crecerá en el alba Con la que nacuya que llora Distancia, sangra, escondido Detrás de tus manos, detrás de tus manos Detrás de tus manos, quietas y calladas Sangra era escondido Detrás de tus manos, detrás de tus manos Quietas y calladas Después mi latido Devolvió tu risa Abrió un arcoiris sobre tus estrellas Y cantó en el monte la mañana nueva Abrió un arcoiris sobre tus estrellas Y cantó en el monte la mañana nueva Abrió un arcoiris sobre tus estrellas